Hermosas damas, grandes caballeros, nuevamente desde la hermosa tierra de San Agustín de Cajas estamos transmitiendo con cariño una fiesta en honor a un santo patrón, tan milagroso que todo el mundo viene a verlo. A mi lado hay una hermosa dama que nos va a hablar de él. Señorita, ¿su nombre? ¿Cómo están? Mi nombre es Leslie Tatiana Quispe García. Señorita Leslie, coméntele al público quién es el santo patrón de esta hermosa tierra. Nuestro santo patrón es San Agustín de Hipona, es un santo que personalmente puedo decir, he vivido sus milagros, vivo cada día sus bendiciones, gracias a él es que estamos realizando esta bonita festividad. Corazoncito hermoso, ¿cómo se llama tu asociación? Con mucho orgullo y cariño sobre todo. Por supuesto, nuestro grupo familiar, más que una sociedad, es pues Sociedad Juventud San Agustín, familia y tradición. Familia y tradición, eso me encanta. Entonces acá, las futuras generaciones, el nieto, el bisnito seguirán con la tradición. Por supuesto, por supuesto que sí, estamos inculcando a nuestros hijos, a nuestros niños para que sigan nuestras costumbres, nuestras tradiciones que son muy bonitas. Pero lo más importante, siempre con la fe a nuestro santo patrón, ¿correcto? Por supuesto, por supuesto, sí, siempre con la bendición de nuestro San Agustín. Por favor, le pido que invite al público, a la señora que nos va a estar viendo, que venga a esta hermosa tierra, que le rinda culto y tributo a este santo patrón, porque la hermosa tierra de San Agustín de Cajas está esperándolos. Así es, a toda nuestra gente de Huancayo, los turistas, visitantes, por favor, vengan a participar de nuestra festividad en honor a nuestro santo patrón, San Agustín. Sean bienvenidos todos. Dicho todo eso, vámonos a bailar y está sonando la música. Eso. Muchas gracias.